En la siguiente nota conversamos con Jenny Acevedo, que preside el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Anuncia un curso próximo a iniciarse. Del curso de uñas decoradas con esmaltado semipermanente y uñas esculpidas. Para quienes no estamos en la temática, ¿en qué consiste todo esto? Consiste en toda la decoración, no solamente el esmaltado de las uñas. Y hay una técnica muy nueva que es el esmaltado semipermanente, el cual no sale con nada. O sea, una puede que cosa hacer, los quehaceres de la casa y dura muchísimo y no sale el esmalte. La verdad que está muy bueno. Yo particularmente adopté ese sistema de esmaltado de uñas que dura mucho tiempo. Realmente son muy resistentes y tiene un proceso especial. ¿Cómo se cuidan estas uñas, Jenny? Estas uñas se cuidan con productos adecuados, con buenas marcas. Siempre hay que hacer un pulido también de manos. Hay que poner una base para esmalte. Hay que también las cutículas desprender como para que tengan un buen crecimiento esas uñas. Hay que cuidar todas las partes del cuerpo. Seguramente a la profesional le permite desplegar toda su creatividad sobre las uñas. Exactamente, que está muy de moda porque las niñas ya desde los 15 años ya empiezan con la decoración de uñas. Después tenemos el sistema de las uñas esculpidas, que es ya para las personas que les cuesta dejar crecer esas uñas. Entonces se pone, se aplica ese tipo de sistema de uñas esculpidas como para que puedan lucir unas manos magníficas. ¿Cuándo empieza este curso? Empieza el día lunes primero de junio a partir de las 14 horas. Los cupos son limitados y esta invitación es para todas las manicuras de corrientes y del chaco también.